Goku estaba con Gohan y Goten. Les explicaría lo que había sucedido sobre la muerte de su madre y el propósito de Goke. Ambos estaban muy tristes. Mi madre estuvo muerta todo este tiempo y nunca nos dimos cuenta, diría Goten. Mi mamá no puede estar muerta. Hay que revivirlas con las esferas del dragón, diría Goten. Claro hijo, ahora que conseguí su alma la podremos revivir, diría Goku. De seguro Bulma debe detener las esferas del dragón, diría Gohan. Mejor vamos con ella. Goku y sus hijos irían a la corporación cápsula por las esferas del dragón. Bulma las tendría en su laboratorio y se las daría. Por Dios, no puedo creer que el Milk haya estado muerta y no se hayan dado cuenta, diría Bulma molesta. Bueno, noté que hacía cosas raras, pero no me di cuenta, diría Goku recordando el día que la dejó embarazada. Esa es la diferencia entre tú y Vegeta, él se daría cuenta enseguida si alguien me hiciera algo, diría Bulma. Vegeta entraría en ese momento. ¡Bulma! ¿Otra vez le vas a pedir a Shenlong una cirugía? ¡Ni siquiera se te notan los cambios! ¡Desperdicias tus deseos! Diría Vegeta. ¡Claro que se me notan! ¡Pasa que tú nunca me miras! Diría Bulma furiosa. No tengo tiempo para perderlo contigo, diría Vegeta al marcharse. ¡Dios! Este sujeto es cada vez más imposible, diría Bulma. Pensé que dijiste que Vegeta se daría cuenta si algo cambiaba en ti, diría Goku. ¡Revive a tu esposa y cierra la boca! Diría Bulma. Goku llamaría al dios dragón, y tras invocarlo, le pediría que reviviera a Milk. ¡Ese deseo es muy fácil! ¡Puedo cumplirlo! Diría Shanglón. Milk aparecería frente a nuestros amigos. ¡Mamá! Diría a Goten alargarse en llantos y abrazar a su madre. ¡Goten! ¡Ya regresé! Diría Milk. ¡Mamá! ¡Qué bueno que estás bien! ¡Te revivimos en cuanto nos enteramos de todo! Diría Gohan. ¡Hola, Milk! Saludaría a Goku, pero la expresión daba miedo. ¡Goku! ¡Te acostaste con otra! Diría Milk seriamente. Gohan y Goten se alejarían. Ya sabían cómo se ponía su madre cuando se enojaba. ¡Milk! ¡Espera! ¡No es lo que piensas! Diría Goku mientras retrocedía. Bueno, sí es lo que piensas, pero era con tu cuerpo, así que no cuenta. ¡Mejor no digas ni una sola palabra y ve a arreglar todo esto! ¡Que tienes un hijo con otra, maldición! Diría Milk. ¡Vaya! Ahora sí la fregué, pensaría Goku. Mientras tanto, en alguna parte del universo 7, Fimona se sujetaría del pecho. Sentía un fuerte dolor. Goke acababa de despertar luego de recuperarse de sus heridas. ¡Madre! ¿Qué sucede? Preguntaría Goke. ¡El cuerpo humano que tomé me duele! Diría Fimona mientras sus ojos se volvían de color rojo. ¡De seguro revivieron a esa mujer a la que le robé su cuerpo! ¡Regresa tu cuerpo! Si esa mujer fue revivida, tu cuerpo comenzará a perder materia. Diría Goke. ¡No puedo! Destruí mi cuerpo para evitar que me encontraran. Diría Fimona. La única manera es volviendo a usar su cuerpo. ¡Tenemos que ir a la tierra ahora! Diría Goke. ¡Vayamos por ella! No seas tonto, aún no estás listo. Goku te derrotó de un solo golpe en el Super Saiyajin Blue. Diría Fimona. ¡No me importa! ¡No dejaré que nada te pase! Diría Goke. ¡Madre! ¡Te digo que vayamos a la tierra de una vez por todas! ¡Puedo soportarlo! ¡Tú solo preocúpate por ser más fuerte! Diría Fimona. ¡Madre! ¡No puedo verte así! Diría Goke. Líneas negras comenzarían a aparecer en el rostro de Fimona. Cada vez sentía más dolor. Goke quedaría impactado al ver a su madre sufrir. No lo soportaba. Goke en un instante aparecería junto con su madre y la abrazaría. Tomaremos el cuerpo de esa mujer. Diría Goke decidido. Goke elevaría su ki al máximo y saldría volando directo a la tierra. Mientras tanto, Goku estaba con su familia discutiendo cómo llevar la situación adelante. Goku sentía la necesidad de entrenar, pero no se atrevía a dejar a su familia sola. Milk, estaré entrenando cerca de aquí. No te preocupes, no me iré a ningún lado. Diría Goku. Milk observaría a Goku con resentimiento y luego lo ignoraría. ¡Vamos, Milk! ¡No puedes seguir ignorándome! Diría Goku. Goku. Papá, ve tranquilo. Yo estaré aquí por cualquier cosa. Diría Gohan. Perfecto. Goke no es mucho más fuerte que yo, pero podría incrementar sus poderes en poco tiempo. Diría Goku. Hasta que no dé señal alguna, no podría actuar. Mamá, yo te protegeré. Diría Gohan. Ni siquiera pudiste reconocer a tu propia madre y pretendes protegerme. Diría Milk. Mamá, no digas eso. Diría Gohan apenado. Bueno, mucha suerte, hijo. Diría Goku mientras se alejaba, pero se detendría al sentir el ki de Goke acercarse. No es cierto. ¡Aquí viene! Diría Goku. Y su ki ya no es lo de antes. Papá, no siento nada. Diría Gohan. ¡Claro que no! Respondería Goku seriamente. Porque ahora emite el ki de un dios. ¿De qué estás hablando? Diría Gohan. Yo tenía el ki de un dios cuando lo tuve. ¡Cielo santo! ¡Esto se pondrá peor! Diría Goku. Hijos, cuiden a su madre. Goke finalmente llegaría. Cargaba a su madre, quien estaba muy adolorida. ¿Qué le sucede? Diría Goten. Estaba usando el cuerpo de nuestra madre. Seguramente esté perdiendo el control de él al ser revivida. Diría Gohan. ¡Goku! Diría Goke al apoyar a su madre en el suelo. ¡Soy tu padre! ¡No me llames por mi nombre! Diría Goku. Los ojos de Goke se iluminarían. Se podía leer el resentimiento en ellos. Goke se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría con una lluvia de golpes de puño. Goku notaría el incremento de su poder. ¡No puede ser! ¡Se ha vuelto más fuerte! ¡Solo por ver sufrir a su madre! Pensaría Goku. Sin dudarlo, se transformaría en Super Saiyajin Blue. De un golpe de puño en el pecho de Goke, lo lanzaría varios metros lejos. Aún así, Goke se pondría en pie al detener el impulso. ¡No voy a permitir que nada le pase a mi madre! Diría Goke. Goke gritaría elevando su ki más allá de sus límites. Se podía ver energía oscura alrededor de su cuerpo. ¡Demonios! ¡Esto se complica! Diría Goku. Goku y Goke se lanzarían el uno al otro chocando entre sí. Ambos intercambiarían golpes con ferocidad. Goku sentía que Goke poco a poco estaba en nada de alcanzarlo. Así que pelearía en serio sin darle tiempo a nada. Goku conectaría un golpe de puño en el estómago de Goke. De una patada lo levantaría a lo alto del cielo. Y luego al alcanzarlo, lo derribaría con un golpe martillo. Goke caería al suelo golpeándose fuertemente. Goku, sin pensarlo un minuto, lanzaría cientos de bolas de ki hacia Goke. ¡Toma esto! Diría Goku fuera de sí. Goke se pondría en pie y crearía una barrera de ki sobre él. Aunque le costaría mucho mantenerla firme. ¡Demonios! ¡Este sujeto tiene mucha energía! Diría Goke al realizar un gran esfuerzo. Goku no se detendría. Seguía y seguía atacando. Mientras tanto, Fimona lograría ponerse en pie. Sus ojos se pondrían de color rojo. Poco a poco su cuerpo le estaba pasando factura. ¡Necesito a esa mujer! Diría Fimona mientras se acercaba a Milk. Gohan y Goten se colocarían frente a Milk para protegerla. ¡Goten! ¡Quédate con tu madre! ¡Yo me encargaré de ella! ¡Pero hermano! ¡Yo quiero ayudar! Diría Goten. ¡Goten! ¡De verdad! ¡Si llega a burlarme! ¡Tú estarás para proteger a nuestra madre! Diría Gohan. ¡Está bien! Aceptaría a Goten al ir con su madre. ¡Hijo, ten cuidado! Diría Milk. ¡Demonios! ¡Me será difícil pelear con alguien que tiene la imagen de mi madre! Diría Gohan. Fimona gritaría elevando su gi. Se podía ver la energía de muñeca alrededor de su cuerpo. Goku se daría cuenta y trataría de detenerla. Pero al tratar de acercarse, Goke se pondría en su camino. Y de un ataque de Kilo lanzaría lejos. ¡Tú vas a pelear conmigo! Diría Goke. ¡No voy a dejar que Fimona le vuelva a hacer daño a Milk! Diría Goku furioso. ¡Yo no dejaré que tú le hagas daño a mi madre! Diría Goke. Goku y Goke se lanzarían el uno al otro. Ambos se trenzarían de las manos y comenzarían a forcejear. Goku se veía impedido de poder ayudar a Gohan. En ese momento, Fimona se lanzaría con todo hacia Milk. Pero Gohan la patearía lejos lanzándola contra unos árboles. ¡Cielos! ¡Eso me dolió a mí! Diría Gohan. ¡Hermano! ¡No te contengas! ¡Se trata de un demonio! Diría Goten. ¡Lo sé! ¡Pero se parece a nuestra madre! ¡No puedo golpearla! Diría Gohan. ¡Gohan! ¿Cómo te atreves a compararla conmigo? Diría Milk furiosa. Fimona se pondría en pie, observaría los árboles detrás de ella que fueron derribados, los señalaría y con su poder mental los elevaría. Luego, tallaría puntas con cada tronco y los lanzaría con todo a Gohan. ¡No puede ser! Diría Gohan. Gohan esquivaría los troncos, pero no se daría cuenta que algunos iban hacia Goten y Milk. Goten se transformaría en Super Saiyajin y con ataques de ki, destruiría los troncos que iban hacia ellos. ¡Eres una desgraciada! Diría Gohan al verse molesto, ya que estuvo a nada de matar a su madre. Una leve ventisca se produciría bajo a Gohan. Este explotaría su ki en un instante usando su forma mística. Tanto Goku como Goke interrumpirían la pelea al notar el abismal ki de Gohan. ¿Ese es el poder de un hijo cuando protege a su madre? Pensaría Goke al analizar a Gohan. Fimona se lanzaría con todo hacia Gohan. Lo atacaría con una variedad de golpes, pero sus ataques no tendrían efecto alguno. ¡Pequeño mocoso! ¡Te las verás conmigo! Diría Fimona, mientras su cuerpo pedía la forma humana. Poco a poco, la piel de Fimona oscurecería. Estaba nada de perder su forma física. Gohan se decidiría. De una simple patada la lanzaría al suelo. Fimona caería casi al instante. Fimona trataría de ponerse en pie, pero tosería sangre violeta. ¡Madre! Gritaría Goke. Goke ignoraría por completo a Goku. Se lanzaría hacia Gohan, pero Goku con la teletransportación lo alcanzaría. Goku de un rodillazo en el estómago de Goke lo dejaría incapacitado por un momento. ¡No! ¡Es cierto! Diría Goke sin poder moverse. Fimona juntaría sus manos y lanzaría un gran rayo de ki de energía oscura hacia Gohan, mientras el resto de su cuerpo oscurecería. Gohan sostendría el ataque y se lo devolvería a Fimona. Fimona recibiría su propio ataque mientras gritaba desgarradoramente. Al terminar el ataque, no quedaba nada del cuerpo de Fimona. Solo se trataba de una sombra sin forma con los ojos rojos. ¡Idiota! ¡No necesito forma física para tomar el cuerpo de tu madre! Diría Fimona. Lo que quedaba de Fimona se lanzaría hacia Milk. Gohan se colocaría en su camino, pero lo atravesaría el ser solo de energía. ¡Mamá! Diría Gohan aterrado al ver como Fimona estaba nada de llegar a Milk. ¡Milk! Gritaría Goku. ¡Hakai! Se escucharía. La sombra de Fimona comenzaría a desaparecer a raíz de la energía de destrucción. ¡No puede! Decía Fimona antes de desaparecer. ¡Vaya! Llegamos justo a tiempo. Diría Whis. Ya no tendremos que preocuparnos por ella. ¡Madre! Diría apagado Goke. Goke iría hasta el lugar donde estaba su madre. Antes de desaparecer, la buscaba como si fuera posible que estuviese en alguna parte. No aceptaba que había desaparecido. ¡Bills! Diría Goke. ¡Demonios! Esto se pondrá mal. Diría Goku. ¡Todos! ¡Salgan de aquí! Gritaría Goku. Gohan y Milky Goten se alejarían. Goku se colocaría a un lado de Bills. ¡Mamá! Gritaría Goke al explotar su Ki al máximo. ¿Cómo puede ser que domine Ki demoniaco y Ki divino al mismo tiempo? Diría Bills espantado. Los músculos de Goke crecerían. Sus venas se resaltarían por todo su cuerpo a raíz de la ira. ¡Bills! ¡Te mataré! Diría Goke. ¡Aún estás peleando conmigo! Le gritaría Goku a Goke para que no subestimara las fuerzas de Goku. ¿Qué es lo que podría pasar ahora? ¿Que Goke alcanzó más poder a raíz de la muerte de su madre? ¿Será que Goku y Bills podrán derrotarlo? Y también, ¿qué será del destino del universo 7? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Gracias por ver la tercera parte de esta teoría de Goku y su hijo demonio. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, comentario y suscribirse. Y si quieren ver la siguiente parte de esta teoría, el video tiene que llegar a 7000 likes. Y lo subiré lo más rápido que pueda. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!